Y ya de vuelta y ahora sí con cosas muy buenas que nos trae aquí el güero para la salud, ¿sí o no? Sí, muy buenas. Muy buenas, excelente. Sí, sí, sí. Mi favorita. ¿Qué? Hijos, muy las estas. ¡Fliver Stone! Son lo máximo, son lo máximo. De veras, me encantan, me fascinan. Nada de grasa, nada de ese. Perfectos para la dieta. Porque sobre todo muchos de nosotros, este, luego queremos una dieta baja en grasa, ¿no? Y no encontramos luego cómo hacer, cómo cocinar. Y nos encontramos con sartenes, con ollas que hoy todo se pega o son súper tóxicas. Esta es la solución para nuestra dieta porque todo está desde el momento en que empezamos a guisar, ¿no? Hasta que consumimos nuestros alimentos porque si no... Totalmente de acuerdo. Y algo súper importante de verdad es que, como bien lo dices, Dore, no por estar a dieta o no por tratar de comer sano, debemos de sacrificar lo más importante que es el sabor de la comida. Claro. No, entonces muchas veces decimos, híjole, no vas con una carne a lo mejor, pues me va a engordar. Entonces, mejor no como carne y me como un plato así de lechuga. No, para nada. No, no, no va por ahí. Se puede comer de todo. Claro. De todo, de todo. No más que hay que saber cómo comerlo y hay que saber cómo prepararlo. Y los flavor stone van, pero como... De la mano. Y por eso mismo, para demostrarles que sí se puede comer rico, con buen saborcito, vamos a hacer unas enchiladas. Me parece perfecto. ¿Te gustan las enchiladas? Buenísimas las enchiladas. ¿Quién dijo que las enchiladas se engordaban? De esta forma... Ay, sí. El que engorda es uno... De esta forma que vamos a hacer ahorita nuestras enchiladas. Van a ver que no engordan nada, pero eso sí, necesitan su flavor stone. Definitivamente. Ahí nos dan los ingredientes de la receta. Anoté. Para esta receta vamos a utilizar... Dos cucharadas de mantequilla. Pero las quitamos. Un trozo de cebolla. Dos dientes de ajo. Tres chiles pasillas sin semilla y cocidos. Tres chiles anchos sin semilla y cocidos. Cuatro cucharadas de harina. Tres tazas de caldo de pollo. Una cucharadita de orégano. Media cucharadita de comino molido. Sal y pimienta al gusto. Aceite, la cantidad necesaria para freír las tortillas de maíz. Doce tortillas de maíz. Y crema para acompañar. Y quesito fresco, si gustan, desmoronado. Yo aquí lo que voy a hacer en esta receta es que voy a bajarle las calorías. Vamos a agarrar la receta y lo que vamos a hacer es modificar un poquito. Vamos a aprovechar que tenemos nuestro flavor store. Y vamos a quitar grasa. Totalmente, por supuesto. Es lo más importante, de verdad. Es muy, muy fácil cocinar sin grasa. Y sobre todo, delicioso, rico. Delicioso. Ahí les da la cebolla. Vamos a poner la cebolla, el ajo. ¿Me ayudas a poner los chiles? Ahora sí que a... Claro. Ahí adentrito. Claro. Vamos a poner esa nueva frase y técnica culinaria. A tostar. Vamos a tostar. Pero lo más importante es que aquí está la mantequilla. No hay mantequilla. Y aquí está el aceite. Y los vamos a quitar. Y los vamos a quitar. Porque el día de hoy con los flavor store no necesitamos absolutamente nada, nada, nada de grasa ni de aceite adicional al que ya vienen los alimentos que vamos a preparar. Y hay que mencionar, es muy importante mencionar que no necesariamente se debe de cocinar sin aceite. O sea, podemos usar aceite, pero el beneficio que nos dan los flavor store es que si así lo deseamos, no debemos, no usamos, o sea, cocinamos sin aceite. O sea, podemos cocinar sin aceite. ¿Por qué? Porque no se le pega, de verdad, nada a doble. Bueno, entonces... Chéquense. Entonces, la testigo número uno de que nada se pega en el sartén. Bueno, yo, mira, chéquense. Miren cómo se mueve, ¿eh? Para que vean que no se pega nada, no tiene nada de aceite. Sí, hombre, es... De verdad es genial. Chéquate esta chillón. Aquí, mira. Nada está pegado. Y repito, reitero, no tiene absolutamente nada de aceite. Ni una botita de aceite que le echamos. Entonces, es una maravilla. Y esto lo logramos gracias al zafiro antiadherente, que es el material con el que están fabricados estas baterías de sarténes flavor store, que es, de verdad, lo mejor, es lo más nuevo, es lo más tecnológico que tenemos ahorita en Comprateve. El zafiro antiadherente es una maravilla. Es una maravilla. Vamos a licuar. A diferencia, por ejemplo, de un teflón, que era el material con el que se cocinaba anteriormente. Llegó a ser lo máximo el teflón. De verdad, sí, en su época, pero poco a poco se empezó a descubrir que el teflón no es lo mejor que hay. Es malo, tiene toxinas dañinas, se desprenden a la hora de cocinar, a la hora de limpiar. Claro. Pero al final del día, el teflón es un poco, bueno, no un poco, mucho dañino para la salud. Muchísimo. Y el zafiro antiadherente no. Entonces, el zafiro antiadherente nos da este beneficio, nos permite cocinar sin grasa, sin aceite. Nada. Y cocinar absolutamente lo que queramos. Es de verdad, es una maravilla. De verdad que sí. Además, te digo una cosa que me encanta, calientan cabecitos. Parecitos, parecitos. Entonces, no tienes la zona en la que ya no se guisa, o ya sabes, te pones a hervir algo y nada más borbotear de un lado. No, hombre, de verdad, además tienen un peso increíble. Porque no son ni muy ligeros, ni muy pesados. Son buenísimos. Chequen cómo esto sigue caliente, ¿eh? Ya vieron, aguacé, no te vayas a salpicar. Buenísisísimo, de verdad, el flavorstone. Podemos cocinar, como están viendo, lo que queramos, una salsa, nuestras enchiladas, podemos hacer carnes, pollos, pescados, bueno, un sinfín de platillos. Oye, ¿dónde? Pero lo más importante a eso, vamos, ¿dónde? Hay que llamar a los teléfonos que están apareciendo en este momento en su pantalla. La llamada es totalmente gratis. Llamen, por favor, que digan que lo vieron aquí en Sazonarte, porque se van a llevar un precio especial para la gente de Sazonarte. ¿Y cuántas bien? Así que hay que hablar, se van a llevar cuatro piezas, que son este sartén, que es el sartén para freír y para saltear. El sartén más profundo, que no lo tenemos aquí, no lo estamos viendo. Bueno, ahí ya lo estamos viendo en pantalla. Y esta cazuela, la cacerola, que es genial, porque podemos meter hasta un pollo entero doré. Sí, es una maravilla. Podemos meter un pollo entero a rotizar, a dorar aquí adentro de la cazuela y su tapa de vidrio templado para cocinar todos los alimentos que queramos. Aprovechen, de verdad, llamen lo más importante de todo. Las primeras 50 personas que nos llamen hoy, además de llevarse esta batería, se llevan un recetario completamente gratis para cocinar todo lo que quieran y garantía de por vida. Eso es lo mejor. Eso sí, ofrecemos lo que nadie, garantía de por vida. En el momento que los Flavor Torn dejen de funcionar y la comida se empieza a pegar, nos llama, le devolvemos su dinero o le damos unos nuevos. ¿Por qué? Claro, porque eso no sucede. No sucede. Es una maravilla. Yo ya tengo muchísimo tiempo con eso. Sí, de verdad que... Claro, estamos tan seguros de que nada se pega que ofrecemos esta garantía de por vida. Está padrísimo. Ya lo único que queda hacer en nuestra receta es meter las tortillas en la salsa. Ven nomás. ¿Qué tal? ¿Vieron? Quitamos harina, quitamos las mantequillas y las grasas. Nada más metemos aquí nuestras tortillas, las doblamos y estamos listos. Lo acompañamos con un poco de crema de queso. ¿Y qué creen? Ya estamos listos para comer algo delicioso. ¿Quieres? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Yo! Pues venga, nos las echamos, ¿no? Mientras nos las comemos, ¿qué? ¿Nos vamos a un corte y regresamos? Corte y regresamos. ¡Gracias, mi padre! Regresamos.